El proceso electoral barrial, lo que ha reunido a muchos líderes en el Cantón Puerto López en su pleno momento de la campaña electoral. Hoy nos encontramos con el abogado Tayron Guerra, quien es uno de los participantes, candidato, que conforman la lista A, representando el sector 2. Vamos a conversar con él acerca de su planteamiento, su trabajo de representar al sector en varios componentes que se refiere en este nuevo modelo que aplica el Estado ecuatoriano. Muchas gracias, licenciado Santiana, por esta invitación que usted nos ha hecho. En realidad que sí, ante el pedido del sector número 2, pero de manera especial al barrio Juli Surieta, en donde yo soy domiciliado y en el cual estoy empadronado también, estoy aceptando este reto que es el de llegar a cumplir un compromiso más, una responsabilidad más en lo que se refiere a mi vida, no solo profesional, sino también personal. Dada la circunstancia que siempre me he, digamos así, hecho de realizar siempre cosas positivas en favor de la comunidad. Este nuevo modelo de participación se refiere netamente que usted vaya y sea el oído, los ojos para trasladar iniciativas de su sector hacia las autoridades. Sí, de acuerdo a la ley del COTAD, justamente eso es lo que indica la actitud y el procedimiento para que quienes en algún momento de nuestras vidas tengamos esa oportunidad de hacer algo por la comunidad en donde nosotros nos desenvolvemos día a día, seríamos los portavoces de esas inquietudes de nuestros barrios, de nuestro sector, para llevar ya no de manera aislada, ya no de manera personal, sino en representación de toda una barriada, en representación de todo un sector barrial hacia el consejo del municipio, para que allí esa institución de desarrollo local sea quien atienda estas inquietudes para desarrollar, para fomentar el engrandecimiento de nuestro sector. Entonces, nosotros seríamos esos portavoces, como repito, con voz más firme, con voz más decidida, pero mejor organizada. Pero para eso se requiere una activa participación de la ciudadanía que conforman el sector 2. ¿Qué le diría usted entonces a aquellos habitantes de estos sectores? Bueno, hemos estado haciendo día a día, hemos estado haciendo las visitas domiciliarias para promocionar nuestra candidatura, y dadas las circunstancias de que ninguna otra lista de nuestro sector llegó a inscribirse en el Consejo Electoral, entonces nosotros como lista A estamos haciendo esas visitas en representación de todo el sector para promocionar nuestra lista, que la ponemos a consideración del electorado del sector número 2. Bueno, sería importante, abogado, dar a conocer quiénes conforman la lista para su sector, el sector 2. En calidad de vicepresidente está el licenciado Walter Rivera Tomalá. En calidad de secretario está el señor Mauricio Urrunaga Rodríguez. Como vocales principales, en primer lugar está el señor Carlos González Miranda. Como vocal principal, en segundo lugar está el señor Benjamín Morán Zavala. En tercer lugar, la abogada Gladys Sánchez Granizo. Como vocales suplentes, el señor Jorge Yagual Gómez. Como segundo vocal suplente, la señora Arcelia Guerra Menoscal. Y tercer vocal suplente, la señora Carmen Gómez Toala, y quien les habla, este humilde servidor, en calidad de presidente. Este equipo de trabajo está presto a ir y representar al sector. Ese es el objetivo que ustedes tienen. Así es, precisamente nosotros presentamos al Consejo Electoral un plan de acción o un plan de trabajo cuyos componentes no solamente hablan del barrio Julio y Surieta, sino que también hablamos ya con visión de todo el sector número 2. Componentes en lo que tiene relación a la infraestructura, alumbrado público donde haya mayor oscuridad. Como componentes económicos tenemos crear microempresas de corte y confección, crear microempresas juveniles de reciclaje de llantas, crear microempresas de turismo sostenible y sustentable. Como componente social, forestar y embellecer el sector número 2, gestionar la creación de áreas recreativas en el sector número 2, conformar una unidad ambulatoria para primeros auxilios. Todo este plan de acción, que si nosotros lo podemos llegar a cristalizar, lo haremos lógicamente a través de la institución que es el gobierno autónomo descentralizado de Puerto López. Hubo otras instituciones de desarrollo que de pronto nos vean en nuestro plan de acción que es viable, que es en realidad de una facilidad de poder realizarlo en otras instituciones de desarrollo. Tomando en consideración que su periodo de trabajo durará, se extenderá hasta el 2020, ustedes tendrán la posibilidad de gestionar con otras instituciones ese plan de trabajo. El pedido, en todo caso, abogado, para este domingo 26 de noviembre, para que se den cita a esta elección democrática para elegir a los representantes barriales. El llamado, entonces. Así es. Entonces, en lo que tiene relación a la participación ciudadana ya en lo electoral, propiamente dicho, en el Colegio Provincia de Manaví, que es el lugar en donde se van a llevar a cabo estas elecciones de manera directa, secreta y popular, se presentará el habitante que está domiciliado en el sector 2, allí en este recinto electoral con su cédula de identidad. pueden participar desde las personas que tienen 16 años en adelante. Allí habrán, en el sector número 2, habrán dos mesas electorales. Y, lógicamente, que allí pueden presentar su cédula de identidad para que sean vistas y revisadas si están empadronadas o no. En consecuencia, pues, les invitamos a todos los habitantes domiciliados en el sector número 2 y que están empadronados en este sector, que, por favor, asistan, acudan a estas elecciones que, por primera ocasión, se las va a realizar en nuestro querido cantón. Y, además, que, por favor, hagan una votación correcta, como debe ser. Si me puede, digamos así, enfocar, esta es la papeleta electoral que le entregarán a cada sufragante. Deberán hacer la rayita en medio de la línea que está horizontal. Pero, por favor, haciéndola la cruz de tal manera que no se salga del casillero para que no puedan invalidar este voto, ¿no? Con esto, que ustedes votan, estarían votando por toda la lista A que representa al sector número 2. Ese es el llamado para que acudan a esta jornada cívica e histórica, porque así comenzaremos a organizar mejor a nuestro cantón, porque ya no van a haber comités barriales que, de pronto, son señalados a dedos, son organizados de esa manera, sino que los consejos barriales trabajarán en beneficio de todo su sector. Desde luego que los comités barriales existentes seguirán funcionando para que trabajen con el sector barrial del cantón hasta que sean debidamente reemplazados por unos nuevos. Bien, este es el diálogo abierto en este espacio, el proceso electoral barrial, que se sostendrá el día domingo 26 de noviembre. Les recordamos que este proceso es avalado por el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Provincial de Manaví, el Consejo Nacional Electoral, y la institución, el Cantón Puerto López. Así es que el 26 estaremos ahí y la invitación para que todos ustedes participen desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas 3 de la tarde. Proceso electoral barrial.